Los profesionales evaluarán un estado de él que contempla la posibilidad de que él no tenga un cansancio en poder ir a su domicilio todos los días, entonces se va a hacer lo que nosotros llamamos la modalidad hospital de día, él va a venir en la mañana temprano, va a iniciar las actividades y cuando termine esas actividades se va a ir a su domicilio. Él está, digamos, él está consciente, si tiene dificultades cognitivas que habrá que evaluarlas en su evolución, cuál es el grado de recuperación, la movilidad la está recuperando, con ayuda se moviliza, moviliza a los cuatro miembros, puede hablar, tiene lentitud en la expresión, tanto la comprensión como la expresión, pero bueno, todo necesita de un tiempo para poder trabajar. Es lo que estamos buscando entre todos los profesionales, ver la posibilidad de que él recupere todas estas funciones que las tiene, por ahora perdidas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Con qué tipo de trabajos se recuperan estas funciones que usted menciona, doctor? Nosotros tenemos un equipo de terapia física, que se comprende con terapistas físicos, o sea, kinesiólogos y profesores de educación física que hacen la parte de recreación. Tenemos terapistas ocupacionales que buscan la manera de ponerla en función de todo lo que tienen con las actividades de la vida diaria, la vida cotidiana, el manejo. Hay una parte que se maneja desde el punto de vista de la fonoteología, que también trabajamos en esto, la psicopedagogía y la psicología en el apoyo emocional y todo lo que tiene que ver con la parte conductual. Se le va a hacer una evaluación cognitiva-conductual para ver cómo va avanzando, y bueno, se trabaja interdisciplinariamente. La idea es ir evaluando el Estado y ver qué capacidad de poder ir recuperando eso paulatinamente.